Y contar con bomberos y elementos de protección civil en constante capacitación para dar siempre mejor y pronta respuesta a los llamados de emergencia de la ciudadanía es una de las principales ocupaciones del gobierno municipal que encabeza el presidente municipal de Tula, Gadot Tapia Benítez. El personal de protección civil y bomberos del municipio en uno de sus más recientes cursos de capacitación recibió formación en el manejo y contención de fauna silvestre de la región impartido por biólogos especialistas. En la base de bomberos del municipio son constantes los reportes que se reciben de parte de la ciudadanía respecto a solucionar el apoyo de los elementos ante la presencia de animales silvestres, reptiles o enjambres de abejas en zonas habitacionales comentó el titular de la Dirección de Protección Civil, Eliseo Segura Jiménez. Los biólogos Leslie Esther Burciaga Rodríguez y José Luis Méndez Miranda, provenientes de la reserva predio de instalación para manejo de la vida silvestre, fueron los instructores en el tema. Ambos biólogos coincidieron en que aportar sus conocimientos tanto para apoyar al cuerpo de bomberos como a los seres vivos en la región que tengan más oportunidad de vida en su hábitat natural y evitar muertes innecesarias de reptiles y animales silvestres incluso en peligro de extinción. Gracias. Gracias.